Música Hola que tal amigos como estan el dia de hoy aqui Charlie W saludandolos con un excelente Nuevo video de tus youtubers favoritos aqui tenemos un youtuber que me han estado pidiendo Muchisimo estos dias asi es que aqui comenzamos Música Música Y bueno te estaras preguntando y quien te recomendó a este youtuber que tienes analizando El dia de hoy amigos la persona que me dijo que analizara a los romelis me contacto por instagram Por aqui les esta apareciendo no olviden seguirme es mi red social donde estoy subiendo historias Antes de grabar los videos amigos si quieren detener la mayor cobertura de Charlie W Ya saben instagram amigos corran corran aqui los espero les doy 5 4 3 2 1 Ya me siguieron perfecto vamonos Comenzamos con los romelis Quien es romelis para empezar Me he dado la tarea de investigar a los youtubers que me van diciendo amigos Asi es que ya para que dejen aqui en sus comentarios cual es su youtuber favorito Y ahi los voy a ir investigando Cabe mencionar que romelis es un canal formado por una pareja que al parecer se llama roberto Y ella se llama melisa Quiero que tu voz oculta entre las olas del mar Quiero bebe Y que tu estes aquí bebe quiero bebe Entonces combinaron sus dos nombres y aparecio el canal de romelis También estuve viendo que este youtuber no es el unico canal que el tiene Tiene un canal de vlogs que se llama hot spanish Y otro canal que se llama hot spanish music Asi es que esos tres canales amigos son de el Creo que es la cabeza principal de estos proyectos Asi es que el dia de hoy quiero enfocarme mas bien en el canal que esta mas activo Estuve checando cual fue su ultimo video Y fue en este canal llamado romeli El titulo de su ultimo video es Sorprendiendo a mi novia con el iphone 11 Wow Estuve viendo este video y me llamó bastante la atención Que le dio bastantes regalos a su novia Quiere decir que es un youtuber bastante agradecido Por la ayuda que le ha estado dando Melisa Mi flaca me ha dicho que le gusta mucho este teléfono Que ella estaba ahorrando para agarrarselo Este es el iphone de tres camaras El 11 pro Bien te daré 10 chelines Si puedes probarlo También un reloj Yo se que ella siempre ha querido un reloj Y una computadora mac A Roberto a lo largo de este tiempo Porque también han estado de gira en todo México Haciendo y paseando por toda la república Así es que no se pierdan amigos Los romelis A ver que más Tenemos por aquí Una tecnidad más tarde Aquí estoy viendo que tienen un canal Enfocado a las bromas Puedo ver Broma a mi cuñada Este 24 horas Hablando inglés Y vamos a ver Dos mil años más tarde Broma a mi novia Que borro Nuestro canal Órale Así es que se están enfocando mucho en las bromas Nos pasamos tantito al canal de principal Hot Spanish Vlogs Vi que los comienzos de él fueron vlogs Tipo Pues él todavía no tenía a su novia Melisa Y hacía vlogs estilo con los amigos De paseo De fiesta Y cosas así por el estilo Si quieren también pasarse por el Hot Spanish Vlog Y vamos a ver Hot Spanish Music En Hot Spanish Music Tiene bastante música Y el género es Trap Un género pues en bastante auge últimamente Eso es lo que los jóvenes de hoy en día Quieren escuchar Y Pues eso es lo que les puedo decir Acerca de El canal Romeli Hot Spanish Hot Spanish Music Creo que los Romelis no te ayudan mucho No te dicen muchas ideas Es que si no yo hago bromas Las hago muy fías Ah bueno bueno También tiene Algunos viajes que ha hecho A Este La Torre Eiffel En sus vlogs Que más Que más Que más Un viaje a Dubai Con relación al tema De los Romelis Es lo que les puedo comentar En este video Si quieres que lo analicemos Más a fondo Y me ponga Estudiar un poco más Este canal Déjamelo saber En los comentarios O si ya los conocías También Déjame saber En los comentarios No olvides dejar tu like Amigos Es muy importante Para que lleguemos A más personas Y que este canal Pueda seguir creciendo Suscribirte Si aún no lo has hecho Y formar parte De la comunidad En Instagram Así es que Este es el video De la semana Espero que estés muy bien Yo soy Charly W Del canal Charly W Nos miramos Para la próxima Adiós Quiero agradecer Personalmente Y en este video Al amigo Compa David Carrillo Que ha estado Muy buena onda Saludándome Y texteándome Me caes muy bien Amigo Compa David Carrillo Se ve que eres Una persona Extraordinaria Por aquí Les está apareciendo Su canal Es el canal Recomendado Del día de hoy Saludo especial Para ti Compa David Carrillo Eres pilas Amigo Chido ¿Valió la pena? ¿Valió la pena Pasar el resto De tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido Cada maldito segundo Y aquí comenzamos Con la bonita sección De saludos De este Tu canal Y comenzamos Con un saludo Para una persona Muy especial Que se llama Ah No manches A ver El federal De la bachata Un saludo Para ti Estos Saludos Son del video Que subí Titulado Mujer se cree menos valiosa Maquillaje Si o no Ese video es De donde le estamos saludando Saludos para María Vargas Rami Rodríguez Gladys Delgado Autos Cris Antia Reipes MRDTCY El tío Juan Carlos Brenda Thompson Y Rami Rodríguez Si quieres ser El siguiente saludado En la sección De saludos De este canal No olvides Dejar tu comentario Nos miramos Para la próxima Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Rami Rodríguez